Buenas noches a todos Buenas noches Bienvenidos a la última noche del año de ver por qué quiero Siempre pues Bueno, hoy nos tocó cambiar de lugar y además posiblemente volvemos el año entrante a calle 9 pero bueno, sí está por hablar sin comerse pero lo bacano volver a calle 9 después de tanto tiempo que estuvimos acá Para todos hay Costellita que regala lo doy Yo lo hago porque el primer mes de lo doy porque quiero una charla que Lacoste habló del librito La Casa de los Otros y en esa charla regaló Costellita y me pareció súper bacana entonces cada año regalamos Costellita en el último día, compramos una dos cada, esta vez hay dos y hasta con la existencia pero el acote tampoco es pero hay una cervecita para todos siempre y también pues ahí que quede también con el agradecimiento a todo el año todos los que pasaron por acá así que todo el equipo Esteban, Quime y todos los que más llevaron todo el año y con Quintero, Victoria y bueno dice y bueno, bacano tener un amigo aquí no amigo, lo que es la Leonitaute lo voy a aspirar, pero muchas gracias y más pausas para vos y hay micrófono, si alguien considera que se necesita o si los considera que una vez que lo necesitas hay micrófono para ti yo considero que no bueno, como saben esta charla pues se llama Topías Piracas no sé, me da mucho cariño estar en Lodoy porque es como los proyectos que más me gustan a la ciudad y además porque cuando lo conocí justo lo conocí en este espacio es como que cuando más venía justo era acá en calle 9 no me imaginaba que o iba a hablar allá porque cuando venía era la proyección de la otra parte y nosotros sin esperados sin esperados me alegra un montón de amigos y me alegra minimizar eso ver gente que no conozco porque eso también parece muy chévere de Lodoy pues creo que debería ser como lo principal es un espacio como eso porque a veces me ha tocado que voy a sesiones y seguro hay personas solo de un poco como la familia del expositor que es chévere pero en verdad me parece que es una oportunidad tener un espacio abierto como para que todo el mundo venga bueno, esta charla empieza una fotografía que me tomaron hace 9 años cuando me la tomaron estaba en mi primer empleo y en esa época recuerdo que sufría mucho pues por lo menos tenía esta especie de actitud digamos que era mi primer empleo en oficina tenía que viajar de lunes a viernes desde mi día que era donde vivía empecé a sufrir mucho con los horarios toda la vida había trasluchado un montón pero digamos que eso se volvió algo forzoso y comenzó a suceder creo incluso empecé a desarrollar un poquito de podría llamar depresión ganas un poco de ausentarme ese espacio en algún momento incluso salía salía mucho de la oficina a caminar por ahí era incluso acá cerca y nada o sea estaba en la oficina a las 10 me paraba salía a caminar por la presidenta era muy gracioso porque a veces me requisaban los policías y siempre pensaba cuando me vea el gerente en la presidenta y me están requisando buscando hierro o algo así incluso comienzo a crearse un mito en la agencia gracias a mi compañero de puesto y es que siempre que yo no estaba él me preguntaba por mí él decía no me está el taute está llorando en el baño eso era un genérico ¿eh? ¿dónde estás hablando? no, está llorando el taute está llorando en el baño incluso luego me contaron cuando salí de esa empresa por varios meses el chiste permaneció bueno, ¿dónde está Felipe? ah, Felipe está con el taute llorando en el baño y Felipe no me conocía incluso que haya entrada después que yo digamos que de por sí en esa época me sentía la verdad un poco oprimido por el trabajo descubrí que no me gusta trabajar y eso así sea una broma así generaba un cierto conflicto porque es una especie de obra sana pero a la vez tenía una necesidad económica y como hey, necesito trabajar entonces como que estaban esas dos células enfrentadas comencé a tener muchos intentos para independizar primero trabajaba con dos amigos trabajábamos por las noches todo un amigo y yo eso no funcionó porque no le dedicábamos el suficiente tiempo luego cuando ya estuve independiente intenté con otra persona juntamos con una empresa que es lo más o menos cuanto a ella la tiene usamos algo así como tres meses él me terminó perdón mucho en la bahía quedaba con la regional al lado de la piloto vimos un taller juntos terminamos él estaba conduciendo me acuerdo mucho porque estaba lloviendo el freno me dijo tenemos que hablar ya no es lo mismo me siento muy diferente creo que es la única vez que me han terminado de forma romántica pero igual desde esa época siempre como que tenía ese deseo de un poco independizarme entonces digamos que el primer encuentro con el texto que se llama Utopías Piratas fue así como en un momento en el que ya hace 10 años en el que quería un poco escapar del trabajo y al día de hoy no recuerdo no tengo idea por qué llegué al texto no recuerdo sé que nadie me lo recomendó me crucé con el texto en internet de por sí yo lo que tengo es una impresión que hice en esa empresa que me agobiaba me hice de noche no se podía hacer ese tipo de cosas supongo que me llamó la atención el título la verdad no lo recuerdo pero recuerdo mucho la introducción era que decía Utopías Piratas traducción por alguien por favor se puede distribuir sea el caso sus escritores quisieran saber algo sobre su lectura y eso me pareció muy bonito esa idea de traducido por alguien lo empecé a leer me gustó un montón es un texto muy corto lo que es un texto de más o menos 23 páginas y en la traducción tiene unos anexos con esos girantes con el tiempo luego de leerlo averigué un poquito sobre el autor y me di cuenta que es un señor que se llamaba Hakim Bey no sé su cedónimo se usaba un metalero que significa juez pero también descubrí que al ser identificado como el papa ideológico de los hackers y de muchos de los hackers y se relacionaba con muchos otros tipos de culturas o prácticas como agalucenismo ese tipo de cosas sin embargo era un concepto más amplio entonces Utopías Piratas simplemente comenzaba con esta imagen pues era una imagen para explicar un concepto el texto del año 95 que también es muy relevante porque ahora nos vamos a ver el tipo habla sobre ya comienza a pronosticar un poquito lo que va a pasar con la web pero igual es el año 95 bueno él simplemente maneja esta idea de Utopías Piratas porque hay unas bueno además de piratas también de bucaneros y de corsarios digamos que son son líneas muy parecidas pero el pirata es esta imagen clásica que tenemos el corsario es algo así como un pirata legal un pirata que el gobierno el gobierno le dice hey te doy poder para que intentes destruir otros barcos y robarlos siempre y cuando sean de equinación digamos que hay un sentido de legalidad y los bucaneros que lo que hacían en verdad era conservar carne casi siempre de res y de cerdo y venderlo a los navíos eso era un poco como lo que tenemos ahora en las carreteras estas personas que trabajan en las carreteras para venderle algo que pasa por ahí es como la misma imagen pero con piratas y establece la imagen de la Utopía Pirata es porque hay una gran hay una idea de cierta socialización en esas en esas embarcaciones para comenzar hay muchos documentos que dicen que esas embarcaciones están conformadas en gran parte por esclavos que se habían escapado digamos que si un esclavo se escapaba de un amo pues no iba a llegar a otro lado a seguir siendo esclavizado había cierta negociación de hey no me importa quién eres qué cliente tienes vamos a trabajar juntos vamos a repartir lo que ganamos hay mucha documentación que dice que generalmente el capitán de esa embarcación solo se llevaba entre dos cuartos o un cuarto más de lo que obtenían entre todos digamos que por eso entra esa imagen de esa cierta utopía de lo que es una pequeña sociedad perfecta y comienza a hablar de Utopías Piratas además es insinuando esos enclaves que hay en muchas partes donde llegan los piratas y establece información entonces como digo si puedes llegar a tal isla allá X o Y de servicios puedes hablar con X bucaneros digamos que hay una especie de red de información el hecho de tomarse una isla y estar ahí un periodo de tiempo X eso lo convierte para el autor en una utopía pirata pero también me gustaría que si quieren ir preguntando algo mencionando algo digamos que en nuestros tiempos tenemos ciertas imágenes de utopías piratas modernas y también es como una especie yo creo que tengo cierta fantasía con hacer esto en algún momento de la vida este chico que es de Canadá fundó su propia nación que se llama el imperio airecano y ese es el último censo que realizó en 2012 tiene página web y ese es su título incuestionable dictador tiránico este censo es real entonces digamos que es un tipo que se apodera de una región pero además le extiende por todo el planeta en el se asume que más o menos en el año 93 muchas micronaciones comenzaron a conocerse se supone que había micronaciones desde los años 70 pero que es gracias a internet que empiezan a hablar entre sí hay un caso muy famoso de un chico en Norteamérica que dice que su habitación es una nueva nación al comienzo es una especie de chiste pasan 37 años lo que pasa es que ya tiene una nación con varios ciudadanos y se vuelve incluso un problema legal ok nada pues como ve la bandera es un poco un chiste la bandera de Canadá él además ha sido un doctorado digamos que es un tipo cuerno pero simplemente tiene su propia nación y esta es la reina de de Ruritania que también aparece en textos de ficción pero ella digamos que estableció su propio reino hace poco se comenzó a volver popular en redes porque Vice hizo una una reportería con un encuentro de micronaciones que hubo en Estados Unidos donde se encontraron más o menos 27 micronaciones y ella era la que digamos los hospedados lo recibían en el evento digamos que eso podría llamarse de cierta forma utopía pirata sin hablar necesariamente de un lugar que enfrenta y eso digamos que muchas veces son considerados ejemplos inofensivos pues acá hay un un ejemplo real que tiene que ver más con temas políticos este señor es italiano que participó en la primera guerra mundial se dice yo la verdad no he leído ningún texto de él se dice que es muy buen escritor pero se ha perdido en el tiempo porque además se asocia mucho con con ideas fascistas pues incluso se dice que Mussolini se inspiró mucho en él pues digamos que ha sido como una imagen que han querido tapar de Italia como escritor pero además tiene digamos que en esta historia algo muy peculiar y es que cuando termina la primera guerra mundial él va Yugoslavia él se siente aburrido además es como es como un militar poeta es una cosa muy extrema entonces él dice vamos a tomarnos una ciudad toma una ciudad se la dona a Italia y Italia le dice como este tipo está loco lo queremos recibir entonces él crea su propia nación tiene algunos ciudadanos y define que la música va va a ser un poco el enlace para hacer la constitución entonces se se autodenomina presidente y escribe unas funciones y una constitución la función principal del presidente es recitar poesía todas las mañanas y en las noches es todo desde el verbo divino ya no recuerdo creo que la nación duró más o menos un mes o dos hasta que un estado llega y lo derroca de cierta forma digamos que en este texto particularmente hay un concepto que es incluso más popular que el de se hace famoso que es la zona temporalmente autónoma que lo expresan un texto anterior a Utopías Piratas ese digamos que es un texto de el arbaliento es mucho más exceso y robusto en español se sigue usando el TAS pues por como suena pero tenemos esas siglas de zona temporalmente autónoma bueno que viene en inglés pero digamos que en traducción siempre se ha respetado así y si alguien interesa lo puede buscar es como TAS una zona temporalmente autónoma sería un poco de lo que hemos estado hablando y eso como una zona de tierra de tiempo o incluso de un terreno psíquico ya digamos que profundizaremos en eso y lo que hace es establecer una moral propia con una condición y es que lo hace temporal bueno en algún momento se tiene que disolver digamos que esta es la primera gran reflexión de ese texto particularmente que a mí me gusta mucho y es que el mapa no es el territorio y que los territorios son psíquicos con esto yo recuerdo mucho un ejemplo que hacía un ejercicio que hacía en clase y es que le pedía a alumnos yo antes daba clases en diferentes universidades y tenía un ejercicio la primera clase y era dibujar el mapa de Medellín de memoria y las ilustraciones eran muy graciosas había una universidad donde dibujaban literal Palmas pues se imaginan la universidad Palmas San Diego Poblado y era así era un triángulo un triángulo perfecto en un grupo en particular pasó mucho eso solo que una chica dibujó Palmas San Diego Laboreles porque vivían Laboreles y creo que eso sucede un montón y es ese tema del territorio psíquico esa persona podría estar en Medellín pero en verdad suma para eso tuve además una estudiante recuerdo mucho que alguna vez me dijo profe yo conozco mucho más los ángeles que Medellín porque me da miedo movilizarme por Medellín y en los ángeles me siento muy tranquila etc y al revés también hacia el ejercicio no sé por ejemplo en el Salazar y era lo mismo era también un reconocimiento de una zona pero también hacia el poblado muchas veces total desconocimiento es un poco esa primera reflexión habla de eso como es ese primer emperador que vimos tiene una nación y la primera parte de esa nación es en Canadá la mayoría de los ciudadanos están en Estados Unidos y tiene algunos en Japón y ese es el reino algunas de esas micro naciones incluso están en guerra pero son guerras imaginarias y hace poco no sé si era una noticia un ruso declaró la primera nación espacial que además tiene una especie de motivación y es defender a la tierra de posibles ataques extraterrestres y de meteoritos bueno entonces digamos que está esa primera reflexión el espacio psíquico y ese espacio además de ser psíquico puede ser virtual entonces uno de los grandes ejemplos puede ser la de web y a grandes rasgos sería como si viéramos a la web como una especie de ciudad la de web sería como el subterráneo de esa ciudad no sé si alguien acá ha ingresado a la puño como ingresaste a la de web pues para ir a la sí bueno dentro de alguien más sí y qué hiciste en la de web ok bueno entonces digamos que la imagen es esa simplemente el subterráneo de la web y estar ahí también es estar en un territorio en este caso sería un territorio psíquico uno de los factores más famosos de esa de web pues es Seed Road que que se define como un mercado un mercado libre lo que pasa es que tiene muchos problemas porque la mayoría de ese mercado libre son drogas se estima que aproximadamente en un 70% de ese 30% se estima que también hay servicios sexuales del 30% restante pero también se estima que hay muchos hay muchos productos artísticos de colecciones ese tipo de cosas en realidad no tiene pues no sé si no sé qué tan atractivo para una persona hace poco un amigo me decía conoce a otra persona que si ingresa la de web y es no te desmentas ahí que es inseguro te pueden robar información solamente te avisas a comprar drogas armas o órganos ese tipo de cosas pero digamos que yo creo que eso puede ser una imagen también un poco puede ser superficial sobre lo que se puede hacer y eso este tipo de territorios psíquicos lo usan lo usan mucho los periodistas por ejemplo yo descargué un navegador que hace parte digamos de todo esto que se llama Tor Tor es un programa que se usa mucho para ingresar a la de web y además tiene un explorador pues como yo no tengo información secreta me estoy ocultando no es que tenga un gran interés en que no me que no me puedan rastrear pero si por ejemplo tengo un beneficio puntual de entrada y es que no puede no me están rastreando entonces no me están bombardeando con publicidad por decir algo cosa que no va a pasar en cualquier otro explorador te tendrás que cuidar de qué plataforma ingresar si realmente se podría asumir como eso es una especie de TAS es una zona temporalmente autónoma que además tenía una historia muy peculiar y es que digamos que era una cosa abierta con su propia moral pero en algún momento alguien se presentó como el administrador que se llamaba así el pirata Roberts que lo sacaba en una novela en una novela ese título de pirata se donaba entre digamos que entre generaciones que asumían el título un poco lo que pasaba con no sé con el fantasma del espacio con el fantasma perdón que es como yo no soy el primer fantasma antes de mí u otro acá sucede lo mismo obviamente digamos que han sido sitios muy perseguidos entonces eso ha alimentado un poco el morbo de eso y en el fondo tiene una especie de idea anarcocapitalista y es como yo voy a montar este sitio es verdad es porque creo que nadie debería regular lo que estoy mercadeando ese sitio en particular no permite distribuir cronografía infantil ni armas ni cosas que se consideren como timos pero hay otras pero hay otras plataformas del estilo que si digamos que no tienen ninguna clase de prohibición entonces esa idea de eso no me tiene por qué regular tiene además una defensa muy grande en el tema de drogas y es si yo vengo así puedo reducir un montón la violencia en la compra y en la venda de este tipo de productos que es un poco la defensa que se hace siempre de este tipo de portales digamos que sería una imagen más clara de una zona temporalmente autónoma y es un club tecno que hay en Pereira que se llama El Antro y tiene esta regla así es ni fotos ni videos cero drogas y cero publicidad de las fiestas el ingreso a menores de 20 años está prohibido las mujeres no pueden usar tacones y los hombres deben dejar las gorras en casa además se hizo una crónica sobre el sitio que ganó hace poco premio Simón Bolívar de periodismo y además de estos requerimientos es famoso porque hace parte del circuito mundial donde van grandes artistas específicamente en tecno en tecno pesado eso digamos que comienza a ser muy claro de lo que sería una zona temporalmente autónoma y es que deben de tener sus propias reglas como ella si esto es si esto es nuestra zona tenemos nuestra propia moral que la autónoma define así como una moral individual no sé si alguien ha ido al antro hablando de esa idea de zona temporalmente autónoma digamos que ya abarcamos la primera parte y es la zona y bueno eso puede ser real psíquico pueden ser varios lugares a la vez digamos que el segundo ítem sería que sea autónomo que establezca sus propias reglas frente a la autonomía creo que de entrada fue lo que a mi más me atrajo de test y con esto lo quería relacionar mucho con la educación y me acuerdo mucho de algo que me empezó cuando cuando inicié a dar clases en una universidad grande pues de la ciudad de las primeras cosas que me dijeron es todos tus estudiantes deben leer un texto en tu curso que creo que es un requisito muy común en todas las cátedras que es todos deben leer un texto en tu curso y eso se alicia a todos los profesores esto a mi me parecía un poco digamos que estaba en desacuerdo como que no considero que leer sea más positivo que otra cosa me gusta leer pero no como una especie de imposición del curso me parecía un poco incómodo entonces no sé como que de bacán dije bueno cada uno va a leer el texto que quiera siempre y cuando sea de ficción y con eso vamos a hacer un ejercicio en ese momento tenía un curso de historia historia pero en un área de comunicaciones a mi me parecía una idea genial como que cada uno le da lo que quiera pero comencé a tener un problema y es que muchos estudiantes se acercaban a decirme profe dígame usted por favor que leo y era como no yo no sé me acuerdo mucho de un chico que me dijo profe dígame usted yo confío en usted y me acuerdo mucho que era mi primera clase era la primera pues en ese grupo era la primera clase en que yo planteaba el esquema de trabajo y además decía y se van a leer un texto el que quieran y esta persona me dice dígame por favor yo confío en usted así nos sacamos de conocer de media hora de entrada creo que para mí esto refleja mucho lo que culturalmente podemos hacer en términos generales es que muchas veces hablamos de ello quiero más libertad más autonomía pero en el fondo nos enredamos mucho con eso ese ejercicio que yo puse el libro me pasó se repitió mucho gente que me preguntaba por favor dígame usted que leo siempre ponía a leer a los que me decían eso de guía y la odisea usted siempre no, no, bueno yo busco ya no para la próxima clase y les quería compartir esta es un testimonio que da que da gente en un documental y dice mi experiencia de la secundaria siempre estuvo relacionada con los libros el maestro con su librito te enseñaba el librito y yo veía como te enseñaba el librito y te preguntaba sobre el librito y te calificaba bien si sabías mucho del librito entonces dije yo puedo hacerlo si me consigo un libro puedo leerlo y aprender nadie iba a decirme como hacer algo o como usar la pintura de cierta manera todo surgía a partir de cometer errores hacer desastres y aprender a tu manera hacer cuadros horribles personalmente creo mucho como les estoy diciendo en esto pero también creo que este tipo de cosas es muy difícil con un grupo en verdad las personas prefieren la guía es muy difícil motivar eso bueno entonces digamos que ahí tenemos dos principios y es el la zona como un lugar cípico y el segundo el tema de la de la autonomía que también se puede relacionar con unos principios básicos que son unión a acción y autogestión digamos que otra de las grandes ideas que yo me llevé ese texto yo ese texto lo leí hace 10 años y no lo había vuelto a leer para esta presentación y pero desde hace 10 años recuerdo mucho esta idea de eliminar los intermediarios en cualquier nivel para ser más operativo en un caso creo que un ejemplo clásico podría ser bitcoin ¿quién ha usado bitcoin además de público? entonces digamos bitcoin además tiene una una historia detrás que me parece muy peculiar y es que se supone que bitcoin lo creó este japonés Satoshi Nakamoto pero en realidad hay un montón de hipótesis y es que Satoshi Nakamoto no existe en verdad nunca se ha presentado en público entonces tenemos una moneda a nivel mundial que creó alguien que dijo hey acabo de incriptar esto acabo de abrir una plataforma mi nombre es Satoshi Nakamoto y además busca una especie de de delegados que les comienza a pasar a los servidores es como mira impre eso hay tantos millones de bitcoins creo que son como 21 millones no estoy mal se encripta así así funciona y yo te delego eso para que lo muevas dentro de las teorías que hay es que Satoshi Nakamoto en verdad debe ser alguno de los fundadores del movimiento Sagerpong de inicios de los noventas que estaba conformado por matemáticos ese movimiento estaba muy preocupado a comienzos de los noventas por el tema de la privacidad y es digamos que el gran problema que hay con internet esta plataforma es tan grande que puede liberar a todo el mundo pero también es tan grande que puede controlar a todo el mundo entonces lo que deberíamos tener es un acceso privado y encriptado entonces se dice que esa esa forma de encriptar Bitcoin solo pudo surgir de alguno de estos tipos y digamos que por eso hay muchas teorías y también es un poco a mi me da un poco de miedo pues es como la idea de que esto está en todo el planeta y lo creo alguien y y hasta el mundo parece que es una especie de donación bueno lo que tiene en chevere Bitcoin como como una idea de eliminar intermediarios es un poco volver a interpretar el dinero como lo que es es un sistema de conteo y si yo tengo un billete es como si alguien me hubiera puesto ahí acá dice 10 mil pesos le debes 10 mil pesos a alguien en esa idea de que usualmente el dinero en moneda siempre va a ser una deuda y lo que pasa con esto es bueno pues y además como lo importante que que recibe pues como no tener una entidad centralizada que pues prácticamente dos meses después de de la crisis del 2008 que crearon Bitcoin pues puede ser como casualidad pero al mismo tiempo es una reacción ante ese miedo sobre el que estaba pues total y incluso lo que pasa ahí con eso es que lo que estás eliminando en verdad es la intermediación de un banco entonces lo que pasa no sé con alguien que está en otro país quiere hacer un giro a Colombia pues necesita la intermediación de un banco o de Paypal un servicio así y eso es un costo hola pero bueno en estos días se estaba viendo de la de la de la de la de la de la y me tomó mucho la curiosidad que no se está en el banco como la que fue y que pues como no sé cuál era y no creo que había una cierta destrucción en la de la de la de la y que digamos que en este ejemplo del giro entonces ya ahorras el banco entonces digamos que hay cierta ganancia y en realidad no es la única moneda virtual que hay existen varias monedas lo que pasa es que en este momento es la más popular y de por sí lo que más se le señala es que fluctúa mucho su valor pues no es tan no es tan segura como moneda pero el hecho de que sea tan popular digamos que en este momento lo hace fuerte si muchas personas dejaran de usarla pues se desplomaría pero digamos que entrasa la ventaja es hey no necesito un intermediario digamos que en el país no está muy no está muy popular pero hace poco salió esta noticia mira patacón patacón con queso eh es Gimierley es Gimierley Gimierley es de Nariño pero tiene vende el patacón con queso en Armenia y lo vende a 0.003 bitcoin eh no sé según él él en verdad dice yo no estoy ganando más porque sea bitcoin pues tampoco estoy perdiendo porque sea bitcoin eh pero si estoy ganando más es porque me han invitado mucho como asesor de bitcoin y porque me vuelto más popular y cuando me entrevistan la gente me busca digamos que hay un efecto inmediático pero más allá de eso no hay una digamos que hay una gran ganancia ni pérdida eh y en el fondo el bitcoin sería como cualquier dinero de por si el dinero ya casi que su gran mayoría es virtual bueno se estima bueno yo no tengo el dato la última vez que le diera como 8% de dinero físico y al resto casi que eran valores virtuales bueno y la tercera idea de zona temporalmente autónoma digamos que ya hablamos de zona de que es autónoma y es que es temporal vemos que esto es más obvio por lo que expresa desde que yo lo leí recordé mucho un capítulo que vi de los pitufos y es que hay un capítulo en el que tienen una fiesta y alguien dice hey estar de fiesta está muy bien deberíamos tener fiesta todos los días los pitufos son belgas con una economía muy estable entonces como dice tengamos una fiesta todos los días y lo que pasa al final del capítulo es que todos se cansan y dicen bueno esto ya no tiene gracia ya no quiero estar más de fiesta y eso tiene mucha relación con el texto y ese disco debe ser temporal si no es temporal no es una zona temporalmente autónoma es otra cosa es el intento de crear una especie de revolución que no es el sentido del concepto y también quería mencionar a Turo porque es es una cita constante en el texto lo quería mencionar porque tiene un texto muy popular donde él se va a los bosques durante dos años y luego explica cómo fue su vida durante esos dos años solo en el bosque y argumenta que él no se sentía solo que estaba bien habla de las maravillas de la laguna y así al final del texto uno es como bueno si estás tan feliz ¿por qué no te quedas ahí? y es pero al final mismo lo resuelve yo sentí que esto ya tenía que terminar yo quiero vivir muchas más vidas quiero tener más vidas ya estuvo bien entonces no es que estuviera pasándola mal simplemente ya tenía que terminar un poco lo que no supieron hacer los pitufos digamos que hay unas ideas además de la zona temporal que son que son básicas para para entender sobre todo el texto la primera es que una zona temporalmente autónoma nunca debe buscar la revolución para mí esto también era por lo menos algo muy muy encantador el ejemplo es un poco este si hay un gobierno que no te gusta podrías dar tu vida para intentar cambiar ese gobierno o simplemente lo que podrías hacer es apartarte es un poco como ¿para qué quieres cambiar algo que ya no funciona? y si uno lo fuera no sé a poner en términos de relaciones es hey si tu pareja te pega o algo así o te dice te insulta todas las noches no sé ¿para qué te vas a desgastar cambiando esa pareja porque mejor no te vas? eso es un poco lo que lo que insinúa esa idea de para qué la revolución para qué se desgaste se supone que la revuelta es una revolución que no triunfó pero el autor defiende mucho la revuelta y es es una experiencia muy viva es como una especie de fiesta no me voy a desgastar cambiando las cosas de otros voy a dedicarme a mí bueno eso digamos que es una primera gran característica la otra es que esa zona temporalmente autónoma siempre debe estar pensada en el presente y ese es texto ese es un fragmento del texto dice la adicción mental a los ideales que de hecho son solo proyecciones de nuestra sensación de víctimas nunca harán avanzar nuestro proyecto la TAS no es el heraldo de ninguna falsa promesa y utopía social a la que debamos sacrificar nuestras vidas para que los hijos de nuestros hijos puedan respirar un poco de aire libre la TAS debe ser el escenario de nuestro presente desde entrada de ese texto no le hablan por ejemplo a los activistas a personas que quieran cambiar el mundo habla más de personas que quieran separarse un poco de él e incluso volver de entrada el texto también insinúa y las grandes instituciones si deben existir y el gobierno siempre debe existir por ejemplo y si uno lo lleva a eso no sé a términos de del arte o la política personalmente creo un poco eso y es deben existir partidos grandes y partidos pequeños lo que no debe existir es una diferencia desmesurada o lo que se debe evitar es que el grande intente aplastar al pequeño pero sí que estén los dos o debe haber una casa productora gigante que haga películas de efectos especiales multimillonarios pero también debe existir la casa productora independiente de nuevo lo que no debe pasar es que quizás que la grande quiera aplastar a la pequeña o que solo exista una de las dos no hay siempre deben existir esas dos fuerzas entonces no es un tema de revolución sino un tema de revuelta y no es que yo voy a hacer algo para el futuro de los hijos de mis hijos sino que yo lo voy a hacer ya otra característica que digamos que está muy fuerte en el texto es la crítica a la web otro fragmento dice la antirred debe expandirse no vivimos en el ciberespacio soñar que lo hacemos es caer en la cibernosis la falsa trascendencia del cuerpo la TAS es un lugar físico estamos en ella o no todos los sentidos deben estar implicados la web no es el fin es una herramienta que puede ser una contradicción a lo que decíamos al comienzo sobre todo cuando se hablaba de la web y el motor lo dice yo entiendo que la web se proyecta como este campo donde todos nos podemos reunir pero entrar en el 95 critica mucho lo que se proyecta que iba a ser internet y lo compara con el capital dice algo así como el capital en el fondo siempre tiene este discurso de capital libre y capitalismo libre y yo puedo llegar a todos lados pero en el fondo también hay una idea de control entonces dice lo mismo de la web con la información hay información libre información para todos pero también hay una especie de control y la crítica un poco es en la falsa promesa de la web de gracias a internet puedo obtener más conocimientos como qué tan real es uno como será que yo sí necesito la web para saber más de algo seguramente él no sabe tampoco pues si no habrá una una sola respuesta pero en este caso él habla un tema lo argumenta desde un punto sensorial y destaca por decir algo las revistas y los fanzines frente a la web entonces es el hecho de reunirse tener un objeto hablar con el otro cuando habla de esta especie de cibernosis es pensar que el cuerpo es una terminal a la que le llega información es como no es una terminal debería moverse si hay un espacio debería recorrerlo y eso lleva a estas dos ideas entonces la primera es la paz como una fiesta y es esta imagen de que la sociedad es una especie de podría ser una especie de banquete entonces la imagen que se plantea en el texto es bueno supongamos que la sociedad es una fiesta y si todo está regulado pues sería muy aburrida si te dijeran a qué horas puedes bailar y a qué horas debes dejar de bailar cuántos gramos de alcohol debes tomar ese tipo de cosas no va con la fiesta la fiesta debería ser autónoma y por otro lado plantea tratar como una especie como una especie de forma de ocio en este punto como que se va muy se acerca mucho al tema de los hobbies incluso lo menciona y es si tienes un hobby específico posiblemente que no es promovido por no sé por el estado o algo así no importa deberías reunirte formar el grupo hacerlo autónomo pero también entender qué va a terminar pues es como él dice sé que suena quitarle aspiraciones a la tas pero defiende eso como es más real estas cosas súper sensoriales que van a durar poco ese poco puede ser tres años cinco años pues no estamos hablando de exactamente una fiesta de una noche sino de un proyecto creativo de cinco años por decir algo para ejemplificarlo hay un caso que me gusta que no sé si han escuchado hablar de él es algo que de por sí conocían como la galería y es este chico en ese momento estaban muy jóvenes los que la conformaban en Nueva York la lidera este chico Aaron Ross él tiene una especie de él encuentra este espacio vivió en el segundo una especie de mezanín algo así ellos mencionan que era una especie de posilga y comienzan a reunir a muchos amigos que hacían cosas así es como lo definen como había uno que tomaba fotografías otro dibujaba y lo que empezaron a hacer es fiestas y a poner un poco de lo que hacían en las paredes y muchos dicen en el fondo lo único que queríamos era no estar aburridos entonces era una galería patrocinada era una cosa muy autogestionada en ese momento era muy pequeña como sería un atazo y de cierta forma eso trascendió no como la galería que creo que todavía existe sino más en los personajes que estaban son muchos los personajes que pasaron por ahí y que se consideran como una especie de combo pues una especie de parche de amigos aquí se puede exponer solamente tres esta chica que ya falleció falleció hace poco hace unos años por cáncer muy conocida por ser retrista no sé si han visto estas pelis él también hacía parte digamos que de ese grupo y Stephen Powers que se firma como es porque fue como uno de los grafiteros muy importantes de Nueva York todos ellos hablan en presa y como si allá íbamos a parchar y no estaba la aspiración de voy a revolucionar el arte voy a cambiarlo todo simplemente yo estoy en una fiesta autónoma y nada entonces yo creo que en la ciudad pasa mucho eso también y lo doy porque quiero de por sí se podría considerar una zona temporalmente autónoma no sé qué tan temporal pero digamos que si lo doy porque quiero en algún momento dijera no yo quiero derrumbar las universidades y el estudio tradicional ya sería otra cosa pero mientras diga ay no yo quiero tener este espacio y me vale huevo lo que hagan en otras partes yo simplemente tengo esto acá y es una especie de fiesta y una forma de ocio es una forma temporalmente autónoma yo solamente puse ahí como algunas cosas con las que he tenido contacto y me parecen chéveres de la ciudad pero estoy seguro que hay muchas más por ahí y que también hay gente que lo conforma el solo hecho de tener un club de lectura ese tipo de cosas ya son una una tas para resumir un poco todas las ideas una tropía pirata es una zona psíquica autónoma sin intermediarios temporal que busca la revolución solo la revuelta gracias esta foto me la he tomado aquí esta es la foto actualizada cuando se acaba porque uno así uno no quiera también se considera sí total sí incluso históricamente muchas de esas tas se terminan también esas tas políticas se terminan y es porque las encuentran en la parte histórica que habla de los bucaneros piratas y corsarios en verdad muchas de esas tas se terminan porque descubren donde están anclados en el libro ¿cuáles eran las tas? ¿cuáles eran piratas? no en el libro es un poco ese ejercicio también las tas no se asocian tanto a los piratas sino cuando habla de la utopía de las piratas pero a la tas se asocian a grupos con hobby con un hobby en específico también a grupos políticos el ejemplo que daba al comienzo del italiano que se toma esa ciudad yo creo que sería otra cosa pues creo que por si la tas es un grupo creo que eso sería persona temporalmente autónoma incluso en el texto si no queda por tiempo en el texto se habla de la paz como es posible una zona permanentemente autónoma y digamos que ahí si no se dan ejemplos y es como de quizás pero tendría que estar cambiándose mucho pues modificándose espacio integrante ese tipo de cosas y más gracias gracias bueno para cerrar entonces el año de nuevo pues agradecerle Alejandro siempre se me envía a veces cuando me pongo nervioso y pasaron los tarritos el dinero les llegó es el del aporte voluntario y las convenidas para que se lleven igual ahí no lo vamos a gastar todo en trato siéntanse autónomos de pedir más cerveza que hay otra acá de costeñita en homenaje a la coste que en el primer mes de los dos regaló costeñita y bueno muchas gracias a todos y vamos a ver si esto es temporal uno nunca sabe tan bien es que ese es otro líder uno empieza proyectos y uno no sabe si es temporal a veces si corta porque sí o no o sigue yo no sé entonces el otro año seguimos por ahora de febrero démoslo ahí feliz noche y bueno otro aplauso para él aplausos